Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted, aquí por la plataforma ColectiVoz, grabando en la ciudad de Quito, como viene siendo habitual en estos recientes meses. Programa para el domingo 11 de agosto de 2019, sin horario, porque usted puede ir al programa cuando le parezca, estas son las ventajas de la plataforma. Y ColectiVoz, plataforma muy activa que le está llevando a usted una serie de reflexiones y coberturas incluso, coberturas informativas. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque los medios, como dice Atilio Borón, son más operadores políticos que medios de información. Hemos vivido, hemos experimentado, hemos sufrido estas recientes, ya son algún tiempo, políticas mediáticas, apagones mediáticos, silencios mediáticos, pero también, por otro lado, exacerbaciones mediáticas. Y entonces nos queda el recurso de estas plataformas. Este domingo vamos a conversar sin ánimo de escandalizar, tampoco nos anima el morbo, no queremos trabajar con esas lógicas acá en la plataforma ColectiVoz. Pero decía, hace poco el presidente de la República, el señor Moreno, hizo unas declaraciones infelices, para llamarlas de alguna manera. Ese canto al niño emprendedor, el niño mono, o sea, guayaquileño probablemente, niño mono que con una botella de cola y unos vasitos de plástico sale a vender cola. Canto a los absurdos de sociedades como las nuestras. Los niños, las niñas, deben estar primero jugando, yendo a la escuela, protegidos, protegidos en su salud, protegidos en su seguridad. Una niña o un niño en esas calles vendiendo cola en un vasito plástico, es un niño que ha sido expulsado de todas las políticas sociales, políticas sociales que no tienen suficientes coberturas y que forman parte de la tragedia, decía, de sociedades como las nuestras. Un error, aunque el presidente luego presentó una explicación, podríamos asumirlo como unas excusas, habló de que fue un símil infeliz el que utilizó. Pero desvela de todas maneras cuán profunda es esta visión que tenemos de este paisaje horroroso y absurdo con el que nos hemos venido desarrollando. Esto de la miseria, esto de la expulsión de la mayoría de gente en nuestro país, yo podría decir también en nuestra región. Para conversar de eso, y no sólo quedarnos en estas infelices palabras del presidente, sino para analizar estadística en mano, lo que significa el problema del trabajo infantil, de la ausencia de cobertura en todos los sentidos, educativa, en salud, en protección, a enormes masas de la población y sobre todo a las niñas y a los niños de nuestro país, está con nosotros Manuel Martínez González. Manuel tiene una enorme experiencia en estos temas, ha venido trabajando en ellos desde hace muchos años. Gracias Manuel por estar con nosotros y bienvenido a esta entrega de Palabras Sueltas. Muy buenos días, realmente es grande estar aquí y poder conversar sobre este tema que sí nos preocupa y mucho, porque sí son declaraciones, bueno, que han recibido muchos calificativos por parte de la gente. Unos, claro, son irónicos, fuertes, ofensivos también hay, y como usted muy bien lo dice, hay que ser bastante objetivo para tratar de entender qué es lo que hay detrás de estas declaraciones. Si bien el presidente posteriormente no realiza propiamente una excusa. No, no, sí. Porque lo correcto para nosotros, si hubiera hecho una excusa, era que hable sobre trabajo infantil. Claro. Y qué está haciendo el país sobre ese tema. Él simplemente dice que, bueno, fue un error el símil que hace entre emprendimiento y un niño monito de cinco años en Guayaquil que está trabajando, además, porque es una cosa terrible. Entonces, hay una serie de temas que podríamos conversar, pero básicamente, como sociedad civil, como parte de un grupo de compañeros y organizaciones que trabajamos en el tema de los derechos de los niños, estas declaraciones son absolutamente desafortunadas, totalmente desafortunadas. Aberrantes también podría ser, ¿no? Sí, o sea, no tiene sentido que haya dicho eso. Porque yo siento... A ver. Perdona las interrupciones, Manuel. Yo siento... Debería añadir un dato. Decía yo inicialmente que Manuel tiene una enorme experiencia en este tema. Hoy Manuel es el coordinador del Pacto por la Niñez y Adolescencia. Y ha venido, decía, trabajando en este tema. Porque es como cuando abordamos el tema de la violencia intrafamiliar, de la cual las niñas y los niños también son las principales víctimas. Pero quiero decir, como producto del machismo, de esa visión patriarcal, heterosexual, que ni se da cuenta de que es un maltratador. A eso me refería cuando... ¿Qué esconden estas declaraciones? ¿O qué podemos ver en esas declaraciones? Porque el maltratador, el machista, el que agrede, el que mata incluso a mujeres, a niños y a niñas, con estas prácticas culturales tan arraigadas en nuestra manera de ver el mundo, probablemente ni se da cuenta. No siente que está haciendo... Está cometiendo semejantes crímenes. A eso me refería yo en cuanto a eso de las lecturas escondidas que podría haber en todo esto. A ver, estas palabras del presidente las hace en un conversatorio que tiene como orientación el tema del desarrollo de las familias. Entonces, claro, uno se pregunta que está hablando a padres y madres de familia y lanza este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? No dice claramente los niños no tienen que trabajar, los niños y las niñas. Nosotros vamos a erradicar el trabajo infantil. Y lanza un mensaje bastante confuso y difícil de entender, porque le está diciendo a esas familias. En estos tiempos, lo que importa es el emprendimiento. Fíjense, hasta un niño de cinco años hace emprendimiento. Entonces, es un mensaje profundamente incoherente con relación al mismo tema. Está enfrentándose a la... está hablando con familias y le está dando un mensaje confuso. Esa familia, ¿qué puede pensar? Está bien que trabajen. Y además, con este título un poco ribomante de emprendedor. Además, si tengo un hijo, mejor tengo dos, tres o cuatro y los pongo a trabajar. Los pongo de emprendedores y me solucionan los problemas. Entonces, mientras hay una normativa constitucional y legal que establece con claridad que los niños hasta los 14 no deben trabajar, 14, 15 años no deben trabajar, que es obligación del país realizar políticas, acciones, establecer presupuestos, institucionalidad para erradicar el trabajo infantil, de repente aparece este mensaje. Y además, en esas condiciones, no habla de un chico de 12 años, de 13 años, habla de un niño de 5 años, que supuestamente está haciendo una tarea de emprendedor. Y esa es la vida, dice, no es más. La vida no es más. La necesidad obliga. Sí. Y genera este mensaje que a nosotros nos parece increíblemente negativa, porque ciertamente muchas familias en el Ecuador obligan o influyen o empujan a sus niños y niñas a trabajar, por varias razones. Entonces, es un mensaje que incluso uno podría decir es contradictorio con ciertas políticas que está impulsando el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Inclusión Económica y Social con relación al tema del trabajo. Pero es bueno que hayas empezado con eso, Manuel, tú también, porque otros funcionarios que salen en defensa de las indefendibles palabras del presidente dicen que las hemos descontextualizado, estas palabras. ¿Cómo es posible descontextualizar unas palabras así? Bueno, nosotros también hemos criticado y fuerte a las declaraciones de la ministra Berenice Cordero. Sí. Porque ella comete otro error. Dice que somos infantiles, infantiles al pensar que el presidente Moreno puede apoyar o incentivar el trabajo infantil. Entonces, utiliza el concepto este de lo infantil para decirnos a nosotros, ustedes son, utiliza como un sinónimo de torpeza, de incapacidad. Lo infantil, fíjense, estamos trabajando por los niños y utilizamos ese concepto de lo infantil más bien para… Como delegnable, ¿no? Como… Sí, como una… Descalificar. Exacto, para descalificar, para descalificar, cuando nosotros justamente, y ella también, porque ella también trabajó en el municipio y todas esas cuestiones, más bien hay todo un concepto absolutamente distinto de lo que implica el niño y la niña, como un ser sujeto de derechos, con capacidades, con voz, con pensamientos, con sentimientos. Y ella nos dice, oiga, ustedes son unos infantiles, al pensar que el presidente Moreno puede creer ese tipo de cosas. Claro, la respuesta es sí lo dijo, o sea, sí lo dijo, y su explicación posterior tampoco es lo suficientemente clara. Y después sale el secretario, sí, secretario de la presidencia, Michelena, y dice, yo no he conocido a nadie en este mundo que ame más a los niños que el presidente Moreno. Bueno, uno no puede ahí como meterse ya. Claro, porque son subjetividades, digamos, ¿no? Claro, exacto. Pero también nos pone un poco en una situación complicada, porque nos está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes crean que es el ser humano? El tema es que ese ser humano cometió un error. Y es el presidente de la República. Exacto, eso iba. Comete un error y grave. Y no es cualquier persona. Es el presidente de la República que envía a la población y a la sociedad ecuatoriana un mensaje que quizás nosotros que estamos metidos en este tema lo criticamos inmediatamente. Y decimos las cosas que decimos y nos parece que son totalmente incoherentes con supuestamente ciertos compromisos que el Ecuador ha asumido con relación al trabajo infantil. Pero lo dijo. Y como yo decía antes, lo ideal hubiera sido que el presidente, digo, si hubiera sido una buena excusa y lo hubieran asesorado bien también, hubiera dicho, a ver, el Ecuador está haciendo esto para erradicar el trabajo infantil. Tenemos estos compromisos. Vamos caminando hacia acá. Y esa ausencia de esa explicación para presentar una excusa verdadera vuelve a desvelar otra cuestión que es preocupante, que el presidente parecería ser que no está al día de las propias políticas públicas que quiere impulsar su proyecto de poder. No sé si me explico en lo que quiero decir. Porque inmediatamente podría incluso exhibir estadísticas, si hay estadísticas exhibibles, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí, de acuerdo, fue un resbalón, fue una metedura de pata, no importa. Corrigió, ya corregimos y sigamos en lo nuestro, ¿no? Pero no lo hace. Y luego se producen otras que desde mi punto de vista son peores. Las declaraciones del asesor Cuesta, Santiago Cuesta, que se pone a bronquear con gente en estas redes sociales y descalifica a todos los que critican al presidente y dicen, ustedes son unos perversos, deben de ser correístas. Uno le dice, no, no, yo no soy correísta. O sea, entonces eres peor que, o sea, entran en unas broncas, en unas descalificaciones increíbles, totalmente absurdas. En vez de solucionar el problema, lo han ahondado. A ver, quizás para darle un contexto a toda esta cuestión. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador con relación al trabajo infantil? En los últimos años, 2005, 2006, 2007 en adelante, hubo una disminución importante, no solo aquí en el Ecuador, a nivel de América Latina y del mundo, una disminución del trabajo infantil. En el caso del Ecuador hubo esa disminución, e importante. Entonces, claro, cuando se hablaba de que había en el Ecuador 600, 700 mil niños trabajadores, en algún momento, desde las emplades, se dijo que había una reducción casi a 200, 250 mil niños trabajadores. ¿Producto de qué? De una bonanza económica que bajó el nivel de pobreza en el Ecuador. Y eso, y ahí se ve claramente la relación que existe entre una economía que estaba marchando bien con el tema del trabajo infantil. Pero también creo yo, Manuel, que la bonanza económica la explica en parte, pero también se puede explicar a partir del modelo político que aplicas. Porque la bonanza económica yo la puedo repartir de otra manera, pero si la reparto haciendo mayor énfasis en las inversiones sociales, entonces voy a tener estos efectos. Disminución de la pobreza, disminución relativa del trabajo infantil. La bonanza económica per se, por lo menos desde mi lectura, no sería suficiente para explicar estos resultados. O sea, en general, por eso digo que la OIT a nivel internacional, sí han dicho que en los últimos tiempos, pongámoslo así, sí hubo una reducción significativa del trabajo infantil. Sin embargo, todavía a nivel mundial hay como 150 millones de niños trabajadores. Aquí en el Ecuador se da ese proceso porque hay una disminución de la pobreza. hasta el 2014, 2015, que volvemos a entrar en una lógica de que comienza nuevamente a crecer el trabajo infantil. Y ese es el problema que estamos viviendo ahora. Claro, no hay datos oficiales, pero en general, a través del INEC, se dice que hay más o menos 360 mil niños trabajadores ahora. Llegamos a bajar hasta 250. Esos 360 mil, fíjense que es en apenas dos, tres, cuatro años que suben, pongámoslo así, 100 mil niños trabajadores más. La mayoría de esos trabajadores están en el campo. Pero yo ahí, insisto en que me disculpes las interrupciones. Sí, sí, está bien. Ahí hay otra variable que tenemos que incorporar. Porque en 2015, aberrante que haya crecido, es decir, que la curva descendente, del trabajo infantil, no se haya logrado sostener. ¿Por qué? Porque entramos en una crisis, siguiendo con esa lógica, ¿no? La caída del precio del petróleo, bueno, todo lo que nos pasó, el terremoto, todos los problemas que tuvimos. Pero hoy es todavía más aberrante, insisto, desde mi punto de vista, porque estamos con un petróleo de cuánto, de 60 dólares el barril. Se está bajando todavía. De acuerdo. Pero en los recientes años se volvió a recuperar el sector externo de las exportaciones tradicionales y entonces ahí queda claro que no será suficiente nunca que tengas esa recuperación económica si es que no tienes clara cuáles son las políticas sociales que vas a poner en marcha. Justamente iba un poco hacia allá. Lo que estamos viendo es un nuevo aumento del trabajo infantil. Eso va acompañado justamente con temas de aumento de la pobreza, desempleo. Y ahí podríamos preguntarnos, frente a esto, ¿cuáles son las políticas sociales que se están implementando? ¿Justamente para qué? Y ahí viene una cuestión que está en la Constitución, está en las leyes y está en los compromisos internacionales. Un país que está en crisis, como está el Ecuador y como están muchos países, tiene una obligación, que es la de dar una protección especial, prioritaria a los niños y niñas. Por lo tanto, en una crisis, aceptando que hay una crisis, que hay problemas económicos, que el tema presupuestario y las deudas, todo lo que uno podría decir es, frente a eso, que puede ser cierto, la obligación, vuelvo a repetir, ese es el tema central de nuestra crítica, la obligación frente a una crisis, es decir, frente al tema social, hay que dar la protección más grande posible, necesaria, para justamente evitar esa cuestión. Enfatizas en la inversión social precisamente para proteger a los sectores más desprotegidos. Exactamente, ese es el punto. Entonces, uno, si va hacia allá, dice, a ver, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el gobierno en su conjunto, en el presupuesto del país, uno podría decir, se están poniendo los recursos necesarios, se están haciendo las cosas como corresponden, para justamente proteger a esos niños. Porque si es cierto lo que dice el presidente, si hay un niño de cinco años en una calle de Guayaquil vendiendo cola, es una tragedia. Es una tragedia. Esto quiere decir, cinco años, o sea, estamos hablando, uno se pone a pensar, cinco años, porque es que eso es lo inaudito quizás de esta declaración, es cinco años. Y ese niño dice, entonces, son niños trabajadores, y él dice, bueno, fíjense, el espíritu nacional. Así somos como pueblo, emprendedores. Entonces, frente a la crisis, parecería que la salida es bueno a emprender. Además, desvela que estamos repletos de eufemismos, ¿no? De palabras que ocultan los verdaderos problemas, ¿no? Porque ahí no hay un emprendedor, ahí hay un niño abandonado. Uno podría decir, los 360 mil niños serían emprendedores. Yo no soy, yo no conozco mucho sobre el tema de los emprendimientos, he escuchado a gente y se supone que es una iniciativa importante personal. Pero en el caso de los niños, eso simplemente no tiene sentido. Peor en un niño tan pequeñito, porque uno dice, bueno, un chico de 15 años, de 16, que ya incluso legalmente podría trabajar, podría realmente impulsar en una serie de iniciativas productivas o cosas así. Entonces, esa es la principal pregunta que nosotros hacemos. O sea, aquí no es el problema correa, anticorrea, moreno, antimoderno, es a ver. Hay una situación, está aumentando el trabajo infantil, hay un problema de desempleo y frente a eso que estamos haciendo, 360 mil niños. Con otro agravante, Manuel, le reitero, Manuel Martínez, Manuel, coordinador del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, es su trabajo actual, pero ha venido con una experiencia muy grande sobre el tema de la niñez, la adolescencia. Digo porque hay algunos economistas, Manuel, que niegan la existencia de la crisis, que la crisis es un invento, porque las variables más bien hablan de que hay un sector externo que se ha recuperado, hay una serie de condiciones en la economía que no nos permiten hablar exactamente de una crisis hoy por hoy en el Ecuador. Siempre tendremos, bueno, si no hubiese problemas en una sociedad, si los recursos siempre abundarían, pues no hubiese sido necesario ni siquiera inventar la economía. Bueno, pero me estaba olvidando que también es importante decirles que junto a esto hay todo el tema migratorio venezolano. Y eso también viene a generar un aumento de este tema. Que es una especie de combinación de trabajo infantil con bendicidad. Claro, correcto. Entonces, claro, frente a ese fenómeno nuevo, que también hay chicos y chicas, dije, vienen no acompañados, incluso hubo una reunión que yo estuve presente, porque no sé si usted conoce, pero en noviembre va a haber el Foro Mundial sobre Migraciones aquí en el Ecuador. Y claro, hay un tema, por ejemplo, de todos los menores de edad no acompañados que vienen y dónde están, cómo se les... Pero todo está centrado en el tema de la protección. Está haciendo el Ecuador lo necesario para brindarles, como es su obligación, su responsabilidad, protección a esos niños trabajadores, protección a estos chicos y chicas, a sus familias migrantes, que comienzan también a ser parte del tema de la bendicidad y el trabajo infantil. Sí. Ahora, si hay esa crisis o no hay esa crisis, ¿cuál es la dimensión? Pero incluso ahí uno podría decir, por eso es el tema presupuestario tan importante. Si hay esa crisis, ¿cuántos recursos se están destinando para este tema? La ministra de Inclusión Económica y Social también, en esta defensa que tenía que hacer del presidente, ella dice, el año anterior atendimos a 500 mil familias, lo que hizo, y a sus hijos, las familias y los hijos, lo que hizo que muchos de esos niños dicen no hayan ido al trabajo infantil, 500 mil. Pero esa es una explicación que también no nos convence porque dice, bueno, si es así, 500 mil familias y sus hijos, casi no tendría sentido hablar de 360 mil niños trabajadores. ¿Qué se está haciendo frente a eso? Ahí viene el tema que es un cambio, así lo han dicho, de estrategia, por el tema de utilizar los bonos de desarrollo como un nuevo condicionamiento para estas familias. ¿No es cierto? Entonces, además de que usted tiene, para recibir su bono, usted tiene la obligación del tema de la educación y de la salud, ahora tiene otro nuevo condicionamiento, es no deje trabajar a su niño. Entonces, parecería que ya, pues, entonces, 500 mil familias que reciben el bono, ahí va a haber una disminución. Esa es como la nueva estrategia que está siendo planeada. ¿Por qué? Porque, por el otro lado, hay una disminución del presupuesto. Claro. O sea, hay una reducción. Por ejemplo, había 6 millones para el tema del trabajo infantil, después les redujeron esos 6 millones y la ministra después, posteriormente, logró recuperar 5 millones 700. Pero va a haber una disminución del número de chicos atendidos en trabajo infantil que sí pasan por situaciones extremadamente vulnerables, de riesgo. ¿Y tú crees que eso es producto también de los nuevos compromisos que hemos adquirido por la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que, como bien sabemos, no atacan los problemas de la pobreza? Bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene otros objetivos, el Fondo Monetario Internacional. Es el… Utilizan los bonos, ese es el punto. Exacto. O sea, al final la política social es casi bonos. Bonos para los adultos mayores, bonos para las personas con discapacidades, bonos para las personas con pobreza. Que, de repente, tiene un sentido, porque, por lo menos en los acuerdos que se han informado al país en estas relaciones con los organismos de crédito multilaterales, mucho está en proteger, así se dice, proteger a los sectores más pobres. Pero ese mismo hecho de decir proteger es porque ellos saben que, evidentemente, los resultados de la política económica van a tener esos impactos en la vida social. Entonces, uno debería decir, si han definido una conducta económica, una orientación económica, lo que sí no les podemos aceptar es que, al mismo tiempo, esa protección que ellos tienen la obligación de hacer no se lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 consta claramente el compromiso de tradicar el trabajo infantil y, tal como están las cosas, ese compromiso está en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenibles, que también hay un compromiso al 2021. Eso es Naciones Unidas, la Agenda 2030 también. Pero todo hay un año, pongámoslo así, 2021. O sea, nos quedan dos años, pongámoslo así. ¿Será posible que en dos años, tal como están las cosas, con estas políticas, con estos recursos, con esta manera de entender las cosas, será posible cumplir esa meta? Entonces, claro, nosotros, desde la información que tenemos, los estudios que se han hecho, las investigaciones, evidentemente el Ecuador va a tener serios problemas de cumplir con esa meta. Que es una meta, como usted dijo al comienzo, tiene un carácter ético bien importante, que es justamente brindarles a esos niños, no esa vida de pobreza, de preocupación, de inseguridad, de violencia que implica la calle, trabajos en los mercados, todo ese mundo. Yo de repente no acabo de entender bien lo que es ese mundo de un niño pequeñito trabajando, que se juega en la vida y que sacarán, uno dice, 50 centavos, un dólar al día. Entonces, ese emprendimiento realmente sí molesta pensar que, pero la idea del emprendimiento también está muy ligada ahora, digo, esta mala visión, pongámoslo así, para no pelearnos con los emprendedores que sí existen, que son buenos. Pero este del emprendimiento es casi, casi decirles a la gente, vea, el Estado ya no da más, está lleno, así es un poco las palabras, incluso el presidente, está lleno, ya no da más, comienza a salir la gente. Pero tampoco la empresa privada está en las capacidades actuales de asumir esa mano de obra, porque también están despidiendo. Entonces, es un círculo vicioso terrible, que se amerita procesos de protección integral, como decimos nosotros, esa palabrita no es solo una protección cualquiera, es una protección integral que implique educación, salud. ¿Por qué esto conlleva a…? En la lógica tuya, educación, salud, juego. Claro, exacto. Pero también implica protegerles a los niños de los peligros que implican la calle, porque fíjense, detrás de esto comienza a haber, por ejemplo, movilidad, los chicos venezolanos, las chicas, todos los temas de trata de personas, o sea, redes, o sea, todo lo que implica ese mundo de la pobreza, que implica que también hay personas que sufructúan de esa situación tan triste y terrible que vive la gente. Entonces, la pregunta es, ¿y eso sería lo que hubiéramos querido escuchar del presidente? A ver, metió la pata. Perfecto. Todos metemos la pata. Metemos la pata. Pero es fácil, incluso uno puede decir, vean, ecuatoriano, metí la pata, me equivoqué, realmente, pero el Ecuador está haciendo estos esfuerzos. Claro. Estamos, por ejemplo, protegiendo la inversión social en este tema. Tenemos un compromiso desde el 2021 que va a implicar que vamos a intentar la reducción de ese trabajo infantil de esta manera. Hay esta nueva estrategia a través de los bonos de desarrollo. Vamos a establecer mayores servicios de atención a los niños en las tardes. Claro. Es que esa es la explicación que debería dar un estadista, un presidente. Alguien que sabe de lo que está hablando, pero encima salen los funcionarios a decir que no han visto a nadie que ame tanto a los niños. Ese es el problema que tienen. O sea, salen a defender a la persona como... Sobre estas cuestiones subjetivas morales, bueno, del amor y todas esas cuestiones. Y uno dice, bueno, está bien ya. Yo ahorita no me pongo a dudar si el presidente ama o no ama un poco a los niños. El tema es que él es el presidente. Y hay unas ministras, y hay algunos ministros que deberían... Claro. Hay unas... Bueno, ahora ya no hay semplades, ahora Ecuador planifica. Pero en esa planificación del Ecuador consta un objetivo. Un objetivo que el Ecuador debería cumplir. Y que debería estar haciendo lo mejor que pueda hacer para cumplir con ese objetivo. Eso hubiera sido lo que todos hubiéramos dicho, a qué chévere, ¿no? A ver, ministra, ¿no? O sea, la idea no es defiéndole al presidente. No nos diga infantiles porque dice, ¿cómo ustedes piensan que el presidente puede creer esa cuestión? Si no había inclusión económica y social, por ejemplo, ya del ministro del Trabajo no le han escuchado nada. Y él es en términos legales el ente rector de la política pública en términos de trabajo y trabajo infantil. Ahí también hay una serie de... Tan fallidas que fueron las explicaciones que intentaron dar. ¿Por qué? Porque no están... Porque, claro, se orientan a defenderle a la persona en términos humanos. Exacto. Está bien, uno puede decir, está bien, ya. Son amigos, se conocen. Pero el país y esas familias y esos niños, lo que requieren es otra cosa. Claro, puede ser... No podemos entrar en el terreno de si el presidente ama o no a sus nietos, por ejemplo. Puede ser que los ame hasta lo indecible, pero no estamos hablando de eso. Exactamente. Lo que le estamos pidiendo como presidente es que él es la cabeza de un gobierno que en este tema, como en otros temas, debería orientar de mejor manera lo que hay que hacer. Esa orientación no se la ha hecho de la manera adecuada, porque uno incluso, fíjese, uno está cercano al Ministerio de Inclusión. Incluso hemos tenido discusiones fuertes a comienzos de este año justamente con este cambio de estrategia. Y uno dice, la ministra da sus explicaciones, tiene sus argumentos, habla de recursos, de qué es lo que se van a hacer con las familias que reciben el bono. Han hecho un estudio de... ¿Por qué? Porque ese es otro problema, que es también le hemos preguntado. De todas las familias que reciben el bono, esas familias, ¿cuántos niños trabajadores pertenecen a esas familias? Porque uno podría decir, perfecto, usted le va a poner ese condicionamiento, encontramos que su hijo está trabajando y usted pierde el bono. Pero todos los niños tienen familias que reciben el bono. Entonces, ahí entra otro tema interesante, que es el registro social. Que es el famoso, este registro que sube y baja porque sacan gente, meten gente, van a revisarle y encuentran que ahora ya se ha comprado alguna cosita y dicen, fuera del bono, porque usted ya no es de extrema pobreza, ahora solo es pobre. O sea, esa idea del registro social, fíjense que dentro de los préstamos que está recibiendo el Ecuador hay una fuerte cantidad. Para revisar y mejorar el registro social, porque si esa es la orientación, miles y miles de familias en eso. También hay que ser justos con esas familias. Yo he visto, usted también quizás haya escuchado, que hay familias que dicen, soy tan pobre, pero no me dan el bono. Porque claro, llegó un funcionario, tienen ahí un cuestionario, comienzan a llenar y fuera del bono. Porque los límites, porque es terrible, porque los recursos disponibles se van estrechando como consecuencia de estas políticas en general que se vienen aplicando. Y entonces, casi no hay margen. Digo, empiezas a hacer el trabajo para achicar la lista de quienes tienen que recibir el bono, ¿no? Porque, bueno, sí, quizás abrimos un poquito más esta discusión. Claro, uno dice, dentro del trabajo infantil, ¿qué pasa con el tema de migración, refugio? ¿Qué pasa con el tema de desnutrición crónica? Por ejemplo, el tema de embarazo adolescente. O sea, uno va abriendo un poquito las cosas y se da cuenta que hay un problema en la política social del gobierno, en las inversiones que se están haciendo, en los servicios que se están brindando al país. Y siempre estamos pensando, ¿será? ¿no será? Entonces, claro, por ejemplo, el día de ayer, esta reunión que yo le cuento sobre el Foro Mundial de Migraciones. Claro, yo más o menos también digo, bueno, si estamos en una situación de crisis, el tema de los recursos. Entonces, digo, tratando de, claro, hay personas que dicen, no hay crisis, si hay plata. Entonces, uno dice, si fuera así, también uno queda como preocupado, no sé, ahí no hay plata. Claro, sacan los ejemplos de cómo les, cómo es, condonaron los intereses a mucha gente y cosas así. Para definir si hay o no plata, si ha habido o no resultados en economía, hay que ver quién se llevó el grueso de esos resultados. Claro, pero también, fíjese, entra otra cosa que también nosotros discutimos mucho, es el tema de los gobiernos locales. O sea, en una ciudad, Quito, Ayaquil, Cuenca, Porto Viejo, ¿dónde usted debe ir? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos locales? ¿Cuánto están invirtiendo los gobiernos locales? Porque al final es la ciudad. Claro. Uno puede decir, uno va al centro de Quito, por ejemplo, y es impresionante la cantidad de familias venezolanas que están haciendo mendicidad. Entonces, uno dice, aquí ya no es el problema del gobierno nacional y todo. ¿Y qué hacen los gobiernos locales? Entonces, Quito, que el tema de turístico y qué linda ciudad y que ganamos premios, pero uno va y se va topando con una realidad que también genera problemas. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos locales? Los gobiernos locales como que también más o menos son así. Sí estamos apoyando, pero uno dice lo mínimo que uno podría esperar es que entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se pongan de acuerdo para articular políticas sociales con relación a estos temas. Es correcto eso. ¿No es cierto? O sea, pero eso como siempre hay los conflictos políticos, quién es el alcalde, quién es este, o sea, si es amigo, no es amigo, me quiere, no me quiere. Pero como responsabilidad pública de saber que aquí hay un problema serio, lo menos que uno puede decir, a ver, digo, pongo nombres, no puedo, a ver, municipio de Quito, gobierno nacional. ¿Cuánto ponen, cuánto ponen, cómo nos organizamos, cómo nos articulamos, cómo vamos a hacer? A ver, Guayaquil, son las ciudades que en términos de la migración venezolana están en unas situaciones complicadas, todo el sur del Ecuador, a ver, pongámonos de acuerdo, tú recibes tanto, o sea, ¿cuánto estás poniendo como municipio? Pero no así como que yo también pongo, yo también ayudo. Marginalmente. Sino que hay un plan nacional de desarrollo que dice, verán, no le están diciendo solo al gobierno nacional, le están diciendo al país en su conjunto, a toda la institucionalidad pública, tenemos que radicar el trabajo infantil. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno central? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos locales? ¿Cuál es la responsabilidad de las prefecturas, municipios? Pero si eliminas semplades, que tenía la obligación de coordinar todas estas cosas, la Secretaría de Planificación. Pero empiezan a fallarte también esas cuestiones, ya no tienes la misma capacidad planificadora. Claro, la cuestión de los municipios también me parece importante, Manuel, porque quizá ha llegado el momento de que pensemos menos en pasos a desnivel y demos más protección a los sectores más vulnerables. No sé si estés de acuerdo con eso. Menos obras así estas, ¿no? A mí me da mucha pena, pero ya nos anuncian que a finales de 2020 entraría en funcionamiento el trole de Quito, ¿no? El metro. El metro, perdón, el metro de Quito. ¿2020? A finales del 20 ya están diciendo que se extiende el plazo para que entre en funcionamiento. En el 20 es probable que nos digan el 21, no sé. Y ha costado un ojo de la cara el metro de Quito. Y ya están pensando en su presión hacia... Y entonces, por otro lado, hemos tenido la fuerte migración venezolana como consecuencia de los graves problemas que tiene ese país, hermano, país latinoamericano, y que ha sido muy generoso ese país como receptor de migración. La gente tiene que saber, por ejemplo, en su época, ¿no? ¿Qué será? 5 o 6 millones de colombianos viven en Venezuela porque escapaban también de la violencia colombiana, de la pobreza también en Colombia. Y Venezuela nos acogió a los ecuatorianos. Ahora la diáspora se produce desde Venezuela al resto de países de América Latina. Algo tenemos que hacer. Tenemos que responder solidariamente y no estigmatizar a los venezolanos. Son personas que han tenido un problema y que ahora nos llaman a que expresemos solidariamente con nuestras políticas públicas. O sea, en esta reunión de ayer, o sea, a mí me gusta cómo la sociedad civil también enfrenta estas cuestiones. O sea, la sociedad civil está como cansada también de... O sea, que todo sea visto Correa o Moreno. O sea, eso es un problema político, ético, porque lo que usted me cuenta, yo la verdad no he escuchado del señor Cuesta. O sea, que al final nos ponen contra la pared sin tener por qué hacerlo. Yo sí, yo no lo escuché. Ya, puede ser. Yo lo leí, me envían a veces capturas de esos Twitter, porque no tengo Twitter, no me interesa tener esas redes. No es complicado. Sí, no me interesa tenerlas. Pero hay amigos periodistas incluso que envían capturas y ahí ves, y yo lo vi. Yo lo leí porque el señor Cuesta tiene esa vocación. Es un peleador, es un, como es guayaquileño, es un peleador de esquina, ¿no? Tienen esa vocación. Y yo creo que ahora en las universidades deberían establecerse cátedras, de verdad, pienso, ¿no? Hay pensadoras, yo ya la he mencionado aquí mismo, como Marta Nussbaum, ¿no? Que analizan por qué esta sociedad se quedó estacionada en el odio, por ejemplo. Que ya es un caso de estudio el caso ecuatoriano, ¿no? ¿Por qué Ecuador se quedó estacionado o estacionada como sociedad en el odio, la revancha, la venganza, no? Quizá deberíamos de empezar a reflexionar sobre esas cosas también, ¿no? Nosotros somos muy fuertes tratando de pensar todo desde los derechos humanos. Por ejemplo, en nuestro caso, como pacto. Bueno, no había el pacto propiamente, pero en el 2016, nosotros, como vinculados a estos temas, hicimos el informe alternativo al Comité de los Derechos del Niño sobre la situación de las niñas en el Ecuador. Y sí fue en muchas cosas una fuerte crítica a lo que fue el gobierno anterior. En varios temas, en varios temas. Y ahora igual. O sea, aquí no es un tema que nos digan, a ver, vos Manuel Martínez o Juan, Pedro, Susanita, la primera pregunta que te hacen es, ¿usted está correísta o no correísta? O sea, eso nos lleva a un conflicto. Tú decías eso, ayer, tú dices por ayer, bueno, no estamos en sábado, por ayer es, la gente sabe que grabamos este programa, pero tú decías, empieza a incomodar a la llamada sociedad civil esta onda, ¿no? A ver, ¿eres correísta o eres morenista? Y que esto ya tiene cansada la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál argumento para descalificar o no descalificar lo que muchas organizaciones de la sociedad civil dicen sobre variados problemas que hay, no? Temas ecológicos, temas de violencia contra la mujer, el tema de los adultos mayores, el tema de los jóvenes, niñez y adolescencia. O sea, es un mundo de la sociedad civil que trata justamente de levantar un discurso democrático, participativo, basado en los derechos humanos, que le pueda decir al país, vea, o sea, usted no me ponga en esa situación. Yo ahora veo esto y vi igualmente antes esto y veo si las cosas están mejorando o no están mejorando, o se están haciendo los esfuerzos, porque en el mundo de los niños lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño es usted tiene la responsabilidad de hacer los mayores esfuerzos, tomar las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos de los niños. Eso lo puede haber hecho o no desde hace muchos gobiernos, ¿no es cierto? Esto viene desde el año 90. Entonces uno desde ahí dice, a ver, Correa hizo eso, lo hizo bien, lo hizo mal, ¿en qué se equivocó? Y se equivocó, se equivocó en muchas cosas, o sea, él y lo que implicaba la Asamblea Nacional y todas esas fichas, se equivocó. Uno también podría decir, Moreno, en sus dos años, ¿está haciendo bien? ¿está mal? ¿está tomando medidas que son adecuadas en todos estos temas que estamos hablando? Y también uno puede decir, en muchas cosas está haciendo mal, porque sentimos que no existe la protección correspondiente. O sea, no es problema que me digan, está bien, uno puede decir hace dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez años, ya, sí, sí. Y lo dijimos en nuestro informe alternativo, sobre educación, sobre salud, sobre temas de trata de personas, del tema de participación, o sea, ahí estamos, ahí hay un documento. Pero fuimos a Ginebra y dijimos ante el comité, esta es nuestra posición sobre temas que han pasado en el Ecuador. Pero Manuel, lo que pasa también ahora es que la humanidad entera, vuelvo al tema del trabajo infantil, la protección a la niñez y a la adolescencia, la humanidad entera ha venido reflexionando sobre eso. Hablaste de los objetivos del desarrollo del milenio, hemos hablado de la Agenda 2030, Naciones Unidas también se ha metido mucho en este tema, y entonces como que tenemos, si lo puedo decir así, como una suerte de marco teórico más poderoso, más potente que lo que teníamos antes, porque no habíamos reflexionado tanto como ahora. Dices también que desde el 90, o sea, gobierno de Borja, si me remito al 90. Pero en el gobierno de Borja, el Ecuador suscribió la convención. Pero del 90 al 2019 ha pasado… Bueno, ya son 30 años, van a ser 30 años de la convención. 30 años, una buena cantidad de años, ya hemos discutido, hemos reflexionado, y debería de haber menos margen de error. No sé si… Sí, sí, no está claro. Bueno, bien que usted lo dice, porque justo este 20 de noviembre se cumplen los 30 años de la convención. Y claro, los países, el mundo en general, va a haber muchos actos que van a reflexionar en qué medida los países, los gobiernos, los estados, han hecho lo que dice la convención. Bueno, ahí hay un artículo que es del artículo 4 que dice, usted tiene que tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los niños. ¿Qué medidas? Políticas, legislativas, presupuestarias, cualquier tipo, judiciales, garantice… Esos son los 30 años. Estos 30 años coinciden con este gobierno. Entonces, uno va a hacer esa mirada de 30 años. Entonces, ya no es tanto decir… Esas reuniones en Quito, me decían. No, no, a nivel mundial, claro, es el aniversario de los 30 años de la convención, que coincide un poco con este Foro Mundial sobre Migraciones. Y ahí a nivel mundial ahora está saliendo mucha información. Por ejemplo, la OIT y las Naciones Unidas sí hablan de que hubo un periodo importante donde la reducción del trabajo infantil era realmente significativa, estaba bajando. Pero eran millones y millones de niños que estaban dejando el trabajo infantil. Y yo te hago ver, no quiero ser perverso, es decir, torcer las interpretaciones, pero en el caso de América Latina, coincidió con la ola de los gobiernos progresistas, pregunto. Hasta el 2014, que todos entran en crisis. Ya, pero estamos en plena ola de gobiernos progresistas, ¿no? Hasta el 2014. Bueno, pero eso también pasa en el Perú, pasa en Colombia. O sea, en general bajó el trabajo infantil. Correcto. Pero acuérdate que está en Brasil un gobierno progresista, en Argentina está un gobierno progresista, en Ecuador está un gobierno progresista, en Bolivia está un gobierno progresista. Hay otras tendencias dentro de Chile. O sea, hay como una ola regional, ¿no? Porque hoy decimos que estamos en otro momento, ¿no? Es otra la tendencia. Sí, sí. O sea, desde nuestro análisis hay una relación clara de un proceso de disminución del trabajo infantil, 2014, 2015, donde América Latina entra en una época complicada. Sí. Toditos en… Las materias primas caen de precios. Izquierda, derecha, lo de la Argentina, claro, uno habla bastante menos de la Argentina que de Venezuela. Pero, por ejemplo, hay estudios que hacen las universidades, por ejemplo, argentinas, donde hablan mucho de cuánto aumentó la pobreza, cuánto aumentó el trabajo infantil. O sea, ahí hay un problema. Y claro, eso es lo que habría que discutir, en nuestro caso, 30 años después. Si las políticas actuales van a favorecer o no van a favorecer para que estas decisiones… ¿Tú qué crees? ¿Van a favorecer o no van a favorecer? O sea, tal como están, no, pues. Ya. Esa es la reflexión. Unos compañeros decían que justamente por la caída que hubo aquí en el Ecuador, el tema del trabajo infantil como que ya pasó de moda, pongámoslo así, también hay modas. Sí, penosamente, ¿no? Entonces, el trabajo infantil como que pasó de moda, porque, claro, bajó tanto, ¿sí? Que ya no fue punto clave. Exacto, ya no era así como otros temas que igual son importantes, ¿no? Nada de comparaciones. Sí, sí. Se vuelven medio feas. Bajó, entonces, como que perdió sentido, muchas agencias de cooperación, todos se comenzaron a alejar y ya no… Pero de repente hay un repunte del trabajo infantil. Se va a poner de moda de nuevo. Claro, el tema es que no se vuelva moda, sino que justamente… Por eso estas expresiones, las palabras del presidente, nos llevan un poco a, a ver, reflexionemos adecuadamente sobre eso. Si nos lanzamos a Twitter, a la guerra, no vamos a ningún lado. De acuerdo. O sea, lo que nosotros queremos es una rectificación, claridad por parte del gobierno y que se convoque a la sociedad civil a decir, ya los gobiernos locales, yo siempre tengo esa cuestión, ya los gobiernos locales, para hacer una reflexión adecuada, justa, objetiva. A ver, ¿hay este problema? ¿Hay un repunte? ¿Hay un fenómeno migratorio venezolano? También, sin olvidarnos de colombianos, haitianos, esas expresiones, peruanos ahí en la frontera. Cubanos también. Claro. Entonces, si entramos en una lógica de guerra, o sea, de Twitter, porque ahí también se dicen cosas bien feas, ¿no? Sí. También hay gente… Hay mucha perversidad en el Twitter. Unos insultos que uno se puede… O sea, uno se molesta con las declaraciones del presidente, pero hay que también ser, me parece, bien… Pongamos educado en el sentido… En el sentido este, ¿no? O sea, el Twitter también es una cosa bien fea, ¿no? Porque pueden decir cualquier cosa y la gente… ¿Tú tienes Twitter? No. O sea, sí recibo de repente, pero yo no uso Twitter. Ya. Pero tienes la red, si estás ahí… Claro, me llega… Incluso algún rato dije, a ver, alguien que me enseñe cómo funciona esto, porque ahora es retuitear… Sí, la recomendación más radical sería no tengas la red. Bueno, pero dicen que… Bueno, me han contado que aquí en el Ecuador hay personas que son seguidas en Twitter, pero por miles y miles de personas. O sea, eso también les da una capacidad de influencia. Los influencers. Bueno, si uno usa bien, también uno podría decir, bueno, a través de esas redes uno puede lanzar iniciativas importantes, denunciar cosas, criticar cosas… Pero también el capitalismo, y perdóname ponerlo así, te hace entrar en unas bárbaras contradicciones, porque tienes influencia en la red y a través de tus influencias en la red recomiendas cosas, pero como ya tienes una fuerte influencia, hay empresas que dicen, contratemos a este tipo, que lo siguen mucho, y empiezas a anunciar cosas que están en contradicción flagrante de lo que tú recomendabas antes. Exacto. Son las brutales contradicciones, paradojas que tiene este modelo, ¿no? Bueno, eso, así, aprovechando esto, y espero que también esto nos genere. O sea, es decirle, vea señor presidente, vea ministra de Inclusión Económica y Social, vea señor ministro de Trabajo, señores alcaldes, concejales, o sea, como sociedad civil. Lo que queremos es que se impulse un debate, una discusión, para saber si la estrategia que está impulsando el gobierno o quiere impulsar el gobierno. Está, es correcta, está sentada en temas metodológicamente bien pensados, el tema de los recursos, o sea, es una cuestión de, verá, para nosotros hay este concepto que es un poco abstracto, ¿no? Que es el interés superior del niño, ¿sí? Entonces, uno podría decirles, a ver señor presidente, todos los funcionarios públicos, desde la idea esta del interés superior del niño, ¿sí? ¿Por qué no se hace justamente una mesa de trabajo? Porque esto de los diálogos y también ya... Pero una mesa de trabajo, donde podamos hablar de manera tranquila, objetiva. Pero incluyelo ahí al ministro de Economía, el ministro de Finanzas, que es el que reparte las platas, ¿no? Y que hay que entrar con él a concienciarlo. Sí, sí, sí. Oiga, todo esto es cuestión de recursos también. Claro, claro. Así que no se empeñen en solo dirigirlos a un lado, sino que miren también a estos otros lados, ¿no? Claro, por ejemplo, el... Bueno, no hay claridad tampoco en ciertas cosas, pero se entiende que creo que el Banco Mundial o el BID sí ponen a disposición del Ecuador fondos que no hay que pagarlos. Y uno dice, ¿y para dónde están yendo? Porque es complicado. Yo, por ejemplo, he ido unas tres veces... Bueno, ya se levantó la huelga de hambre. Uno llegaba ahí... De los jubilados. De los jubilados. Veía sus condiciones, hablaba con ellos. Y claro, uno dice, qué cosa complicada, ¿no? Estos bonos, acepto, ¿no? Los bonos, eso está bien. Esas negociaciones terribles mientras hay una huelga de hambre donde hay personas mayores que están en esa cosa, ¿no? Terrible. Pero, y de lo que he escuchado, y dicen que es así, hasta el 2020, 2021, la economía del Ecuador va a estar igual en una situación bien grave. O sea, no vamos a crecer casi nada. Entonces, claro, uno dice, si no hacemos nada ahora, aprovechemos las desafortunadas declaraciones del presidente, aceptemos sus excusas. Pero, 19, 20, 21, la economía del Ecuador va a estar en una situación complicada. Vienen elecciones nacionales. Este tema de 360 mil niños vinculados al trabajo infantil, viviendo lo que viven, muchos en trabajos totalmente peligrosos. Peligrosos, que atentan contra toda su vida, violentos. O sea, hay una vida que uno de repente tampoco se imagina con claridad. Simplemente, hablemos. O sea, hay una sociedad civil que la gente tiene ideas, tiene experiencia, tiene metodologías, tiene resultados positivos. Señores alcaldes, esto no es solo con... ¿Has hablado con Yunda? ¿Han logrado ustedes hablar con Yunda, el alcalde de Quito? Mira, nosotros somos parte, como pacto del cabildo cívico, que es esta instancia ciudadana que se ha creado aquí en Quito. Y claro, hay una mesa que le llaman de bienestar, que justamente lo que intenta es decirle al alcalde Yunda, a ver, porque de repente todo ahora están enfocados en el estatuto de Quito. Y hablan mucho de estas obras, ya vamos a ampliar el metro, la repavimentación de Quito. Pero hay una vida social complicada ahora en Quito. Hay una especie de... ¿Cómo sería? De cierta negativismo también como quiteños o que vivimos aquí en Quito, de cómo está la ciudad, no nos gusta... La autoestima quiteña se ha venido a menos, ¿no? Sí. Yo incluso he visto unas cosas que también me parecen absolutamente desafortunadas, donde ponen aquí a la alcaldesa de Guayaquil y acá la ponen al alcalde de Quito y comparan cuánto han hecho allá, cuánto acá. Hay toda una mirada que también... Perversa, ¿no? Sí, o sea, entonces los alcaldes tienen que asumir sus responsabilidades sociales. Por ejemplo, en Quito, o sea, esta es mi opinión personal de otros compañeros. Mal o bien el anterior alcalde impulsó estos guagua centros famosos. Bueno, aparecieron también denuncias de violencia dentro de los guagua centros. Copia de que era un modelo mexicano. Bueno, pero otras cosas copian y nadie dice nada. Pero al final, ahí hay 10 mil niños que están en los guagua centros. Y qué buena falta de planificación, que dejó desfinanciados. Y de repente dicen, ah, no, no, no. ¿Por qué eso está metido el municipio de Quito en eso? Eso al mies. Entonces uno dice... ¿Por qué no? ¿Y qué responsabilidad tiene Quito con los niños de Quito, pues? Claro. Ese es el punto. O sea, Quito también tiene que tener sus autoridades, los empresarios quiteños, los comerciantes de Quito, la gente de Quito. También una responsabilidad frente a su ciudad. Pero en este mundo de la vida que se está dando en Quito, que se deteriora, que tiene muchos problemas, violencia, hay montones de cosas. Entonces, claro, si uno no desarrolla, porque yo también con los compañeros se discute mucho esto. Es que los diálogos, pero Manuel, otro diálogo, otro acuerdo, ya estamos cansados, nadie cumple. Claro, uno dice, bueno, y si no acordamos, ¿qué? O sea, si al final uno insiste, le invita y vuelve a ir, y le vuelven a invitar y uno vuelve a ir, porque si no es decir... Deja votado ahí el tema. Entonces, claro, es una pelea de todos los días, saber ministro, saber ministro, sobre todo este tema de violencia sexual, el tema del Ministerio de Educación y lo que implican los protocolos y qué se va a hacer por ahí. Pero es así, o sea, es una lucha que implica creer en la democracia. Hay una frase linda de un autor argentino que decía, la democracia es buena para los niños y los niños también son buenos para la democracia. Entonces, la gente que creemos en los derechos, queremos democracia. Claro. O sea, eso sí, hay una crítica un poco a la izquierda de que siempre como que denigró un poco el tema de la democracia. Pero nosotros creemos en la democracia y creemos en que un Estado de derechos, de justicia intercultural, es clave para los niños. El problema de la crítica a veces a la democracia es que también esa democracia, no en general, pero una que está muy emparentada con lo que podría yo llamar el capitalismo salvaje, cree en la democracia hasta que la beneficia. Claro, bueno. Pero, bueno, desde la idea esta de los derechos humanos, la democracia es una cosa fundamental, claro. Es una democracia con la gente. Nos incluye en nuestra diversidad. Claro, claro. La democracia que sea respetuosa en eso, que reconozcan las diversidades, que las apoya esas diversidades. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Fíjese, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Es interesante hablar con los niños sobre eso. O sobre el tema de los venezolanos. Claro. O sea, ¿cómo están siendo, cómo se desarrollan nuestros niños, cómo crecen con relación a estas ideas? ¿Y qué te han dicho del matrimonio igualitario, los niños? Los niños, por ejemplo, tienen más bien una aceptación muy amplia sobre el tema de la orientación sexual. Claro. Son así, tú, tranquilos, porque es un mundo donde en sus escuelas, en sus colegios, realmente ya viven de otra manera el tema de las redes y todo eso. Entonces, son bastante liberales. Ahora, eso también implica, digo, de los chicos que participan o han estado muy vinculados a estos procesos de derechos de los niños. Los niños, posiblemente otros chicos, tienen problemas los chicos, por ejemplo, con el tema de drogas, por ejemplo. O sea, ese es un tema, por ejemplo, quizás, bueno, algún rato se podría hablar, pero, por ejemplo, ahí sí hay un miedo real en los chicos sobre el tema de las drogas. Porque sienten que ellos también son usados en el microtráfico y eso implica relaciones con bandas, con pandillas, con violencia. Entonces, por ejemplo, uno también podría ir en el tema de drogas, por ejemplo. Que todo el mundo habla, pero lo hacen de una manera un poco así, medio moralista, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un tema que a los chicos les preocupa, porque si usted habla con ellos, las experiencias que han vivido, que tienen todos los días, no es un tema de vez en cuando, es la vida diaria de ellos. Se topa con el tema de las drogas y cómo se enfrenta a eso. ¡Qué barbaridad! Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿por qué no ponerse a discusión? Con los propios chicos. Hay experiencias un poco desafortunadas siempre, ¿no? Por ejemplo, en algún momento era meter a los perros y a los policías y quitarles las mochilas y todos los chicos dicen… O sea, yo me acuerdo con un chico de Guayaquil que, le cuento porque es interesante, presidente de un consejo estudiantil. Un chico súper chévere, así. Y yo le decía, oye, ¿qué hacen ustedes cuando entraba la policía? Ahora ya creo que ya no lo hacen. ¿Qué hacen? Yo le digo, por ejemplo, si a mí, Manuel Martínez o cualquier adulto de aquí dijeran, a ver, dame tu mochila para ver qué tienes adentro. No podía ser como así, ¿no? Y ustedes chicos aceptan, no aceptan. Entonces, los chicos dicen… ¿Qué te dijo ese chico? Pero él me dice, yo no le dejé. Dije, qué bien este hombre, qué… Sabe de su derecho. Y le dice, pero le dejé que mi novia me revise. Porque en ella sí confío. Pero era la idea esa de… Al policía no le dejo, al fiscal no le dejo, pero a mi novia sí le dejo nomás para que vea si… Yo también tenía… Pero el tema de la droga es un tema complejísimo. Súper complejo. Y que a los chicos le mete mucho miedo, decías. Esto de los derechos sexuales y reproductivos también tiene, que debería también ser propiciado, desde la idea de ellos. O sea, ¿qué piensan? Por ejemplo, ellos sí creen que tienen que recibir una educación sexual. Claro. Es que a veces hablamos de ellos sin la participación de ellos. Claro, entonces, claro, está bien, los padres de familia tienen también todo el derecho, pongámoslo así, de velar y orientar a sus hijos. Pero ya entrar en una lógica que no, que eso no. Cuando a los propios chicos les preguntas, ¿y dónde aprendiste todos estos temas de sexo? ¿Con quién? ¿Con tu familia? No. ¿En tu escuela? Poquito. Es con los amigos y redes sociales. O sea, uno dice, ¿será cierto lo otro? Pero los chicos están ahí y están viendo. Alguien tiene que orientar esa vida de los chicos con relación a estos temas. Y la familia está muy bien que lo haga. Y el sistema educativo debe hacer también, porque si no… O sea, aquí en este país, 4 millones 500 mil chicos y chicas están en el sistema educativo. Lo que pasa es que dices la familia, ¿no? Pero hoy también estamos ante distintas ideas de la familia, ¿no? Claro, claro, claro. Está en crisis esa idea clásica de la familia, ¿no? Y que a veces también le tenemos miedo a entrar a esas discusiones, a esos debates. O sea, todos tenemos nuestras preocupaciones. De repente hay cosas que no comprendemos muy bien, que también producto de nuestra moral y nuestros prejuicios también como que… Pero yo digo que la vida, si uno comienza a pensar desde los derechos humanos de la gente, porque uno sobre el matrimonio igualitario, sobre, por ejemplo, el tema de… O sea, hay chicos y chicas dentro del sistema educativo que son gays o que son lesbianas. Sí. Y si el colegio no es capaz de actuar frente a eso, por ejemplo, hay problemas. Y esos chicos también se merecen sus… Fíjense, por ejemplo, un tema, solo lo pongo así, el tema del suicidio de los adolescentes. Claro, claro. Entonces, ahí hay un mundo que… Hay que decirle al gobierno nacional, a sus ministros, a los alcaldes, a todo el mundo, a las iglesias. Ahí hay un mundo que tiene que ser discutido, reflexionado, donde estas dos ideas claves que están en la Constitución, prioridad para los niños, interés superior del niño, que no significa decir no les atiendan a los viejitos, no les atiendan a… O sea, es decirle, hay un mundo ahorita de seis millones de niños y niñas que están viviendo ahora, que van a la escuela, que van al colegio, que viven la vida cotidiana, muchas veces, ¿no?, todos, de violencia y todo, y también muchos vivirán una vida adecuada, digna, segura, ¿no? Amable. Amable, o sea, también eso está eso. Pero lo que le faltaría al país es justamente eso. A ver, ahí hay un proyecto como país de lo que queremos de las nuevas generaciones. Fíjense, eso, así que el país como tal diga, o sea, a estos niños y a estas niñas que hoy nacerán 80, 100, 200, no sé cuántos nacerán por día en el Ecuador, les vamos a ofrecer esto. O sea, un tipo de vida donde el país les ofrece que sean felices, vivan una vida segura, tengan dignidad, no pasen violencia, no trabajen. Que el juego sea parte fundamental de su cotidianidad. Exacto, que los alcaldes les pongan lindos parques, que ayuden eso. Exacto. Ambientes amables. Manuel, agradecerte mucho por todo este tiempo dedicado. He hablado bastante de muchas cosas. No, no, pero eso es importante. Y yo sí me atrevo a decir, Manuel, y me hago cargo, son palabras mías, que la próxima vez que el presidente vaya a opinar sobre temas tan delicados, que por lo menos convoque a sus asesores, pero que esos asesores ojalá sean capaces de asesorarlo bien, porque no son cualquier palabras, son las palabras de un presidente, que pueden echar abajo todos los proyectos sociales que se han construido penosamente, laboriosamente, no sólo en la sociedad ecuatoriana, en el planeta entero. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásenla bien. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía.